Grupo Cipse presenta en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora nos encontramos en la avenida 128 donde se ha registrado un accidente automovilístico ya se encuentra aquí la Secretaría de Seguridad Pública en la unidad 6278 del sector poniente de esta manera quedó este vehículo cuando desafortunadamente lo golpean y termina entrando y derribando esta barda aquí de la avenida 128 donde por fortuna no hay vidas humanas que lamentar solamente algunas lesiones para las personas que iban pues a bordo de este automóvil donde ya se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública y ha colocado estos conos para pues poder resguardar el área del siniestro y evitar mayores afectaciones a las personas que por aquí transitan estamos pues observando este vehículo que está al interior de este solar donde quedó cuando fue impactado por otro automóvil que transitaban aquí por la zona pero por fortuna a pesar del panorama no hay vidas humanas que lamentar solamente pues daños cuantiosos daños para el vehículo están ya las aseguradoras a la espera de que puedan terminar con el papeleo correspondiente y entonces ya puedan retirarse del sitio sacar este vehículo que es el que está pues aquí casi entró a este terreno el otro vehículo implicado está unos metros más atrás estacionado lo importante es que no hay personas pérdidas de vidas humanas que lamentar solamente pues los daños materiales el tráfico vehicular de la zona se encuentra bastante controlado y en unos momentos más cuando terminen las aseguradoras de realizar el papeleo les solicitarán a los vehículos que se rubiquen seguramente llegará una grúa para sacar al automóvil que está pues en esta posición después de que recibiera el impacto y terminara por la maniobra pues derribando esta barda estas imágenes las comparte mi compañero Jorge Chi para SN Policía con Fátima Ramírez muchacho ahora en qué problema te metiste se te acusa de cómplice a qué se debe que asististe si tú no participaste dime todo lo que viste le mandaste te señala y asegura que estuviste en el encuentro la bala sea loco justo en el centro la bala la bala la bala